Ahora, en la continuación de este primer debate de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, escuchamos la intervención del asambleísta Javier Cadena de la provincia del Carchi por el Movimiento Social Conservador del Carchi. Dirige este tramo de la sesión la asambleísta Saludad Buendía, integrante del Consejo de Administración Legislativa. ...de que la Asamblea Nacional en estos días esté topando temas importantes para el quehacer y el desarrollo del pueblo ecuatoriano. Hace pocos momentos hablábamos de la reforma constitucional, de la enmienda constitucional, y yo creo que es algo positivo que espera nuestro país. ¿Cómo no felicitar de que se trate las reformas a la Ley de Educación Intercultural? Yo quiero felicitar a la Comisión de Educación a través del asambleísta Dayana Pazli que ha sido un eje principal para conseguir ciertos logros en el desarrollo de esta ley. Y decía, como decía Pepe Mujica, dice, la educación se anticipa al rostro de la sociedad. Y creo que esa es una gran verdad y cuando se hablaba anteriormente de que se debe de elevar la discusión y el debate político. Cuando debemos tener conciencia de que no se trata ni de izquierda ni de derecha, sino de buscar mejores días para nuestros conciudadanos y dar oportunidades a nuestros jóvenes. Bien lo hablaba también quien me antecedió en la palabra y decía de que el fin de un ser humano es la felicidad. Pero, ¿qué felicidad puede haber cuando existe tanta desigualdad en el sector educativo? Y lo digo esto porque quiero recoger ciertos anhelos del magisterio, ciertos anhelos que se han establecido en diferentes estamentos de los profesores. ¿Qué profesor se siente a gusto en estos momentos cuando están esperando de cumplir sus años en funciones y su edad para poderse jubilar? Y eso es porque no se respeta el escalafón que establece la ley. Han pasado tantos y tantos años y no ven de que este escalafón sea respetado y se conlleve a la recategorización como lo establece la ley. Es que, ¿cuál va a ser el incentivo para nuestros maestros? ¿Cuál va a ser el incentivo para nuestros maestros cuando incluso, a pesar de sus remuneraciones bajas y los esfuerzos que hacen para poder superar su conocimiento a través de maestrías o cursos privados, no pueden ser compensados una vez de que han adquirido estos títulos? No puede seguir de esta manera la educación. Debe de existir dentro de la unidad educativa, dentro del círculo de la educación, la motivación correspondiente, porque la educación no se hace sin los maestros y sin los profesores. Debemos de tener e incentivar dentro de las universidades el ambiente pedagógico que debe de ser establecido, porque lastimosamente hoy existen las vacantes en las escuelas, en los colegios, y muchas veces son ocupadas y orientadas por profesionales de otras ramas, y por eso los problemas en el aprendizaje de nuestros niños y de nuestros jóvenes. ¿Cómo no reclamar el presupuesto que debe de tener? Como dice la Constitución, debe de tener el 6%, llegar al 6% del presupuesto general del Estado, del Producto Interno Bruto. Pero si no existen tales recursos, no existe para atender en los establecimientos educativos, no existe la situación técnica, pedagógica, no existen materiales para poder atender a nuestros niños y a nuestros jóvenes, y por eso es la zozobra que se da, especialmente en las provincias pequeñas, en las provincias de las cuales yo represento cuando no existen maestros que han sido separados o maestros de que no existen para atender asignaturas como inglés, educación física, dibujo técnico, que por meses y meses están vacías. Yo quiero felicitar también la inclusión de que haya un capítulo especial para la defensa de nuestros niños, niñas y adolescentes, especialmente para temas de abuso sexual. Esto ha sido muy doloroso para el país, pero se debe de ser concreto y establecer la obligatoriedad que más allá de un trámite administrativo, tiene la obligatoriedad tanto los estamentos educativos como las autoridades para denunciar estos atropellos ante la Fiscalía General del Estado. Deben de ser sancionados con la rigurosidad que tiene la ley a estos maestros. Señora Presidenta, señores legisladores, creo que es oportuno también de que los padres de familia tengan la libertad de escoger la educación de sus hijos. Y lo digo esto porque, lastimosamente, en años pasados, en mi provincia del Carchi se creó el Colegio Militar Luciano Coral, un colegio construido con los recursos de las Fuerzas Armadas, con el aporte del gobierno provincial del Carchi de la Municipalidad de Tulcán y que, lastimosamente, con la ley de educación vigente, se cerró en la disposición décima octava cuando les quitaron estos establecimientos educativos, se han regentado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Se les decía en ese momento de que va a pasar a manos del Ministerio de Educación y que tendrán todas las garantías como se venía desplegando. No ha existido los fondos económicos, no existen los elementos para poder operando esas instalaciones, no existe mantenimiento de la piscina, no existe el establecimiento de los laboratorios y eso hace de que se vaya doblegando la educación, especialmente se haya corrido y la descesión educativa en mi provincia del Carchi. Por eso vemos con buenos ojos de que en esta reforma se devuelva a las instituciones, a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, sigan regentando estos establecimientos educativos que más aún deben establecerse bajo esta disciplina, poder erradicar el microtráfico de drogas que existe y está siendo abundante en los establecimientos educativos. Señora Presidenta, vamos a hacer llegar las observaciones a la Comisión, pero creemos importante de que se debe de cumplir muchos aspectos, se debe de hacer la inclusión más agresiva de los gobiernos seccionales en la erradicación del microtráfico de drogas. Creemos de que los recursos económicos de todas las instituciones deben aportar al desarrollo de la educación de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Creemos de que los medios de comunicación es indispensable de que tengan un papel preponderante para la orientación mismo de nuestros jóvenes. Que se haga un pluralismo ideológico, porque nuestros niños, nuestros jóvenes deben de saber de qué es bueno y qué es malo y no estén engañados bajo politiquerías que lamentablemente hoy se dan, hoy se dan en nuestro país. No debe de existir una ideología política dentro del Magisterio del Ecuador. No puede existir, aquí no queremos ni defender ni atacar a nadie. Pero eso es lo que ha pasado lastimosamente en los últimos años cuando ha habido protagonismos políticos de cierto partido, cuando ha habido el esbirismo al gobierno de turno y eso ha venido en declive de la educación y en declive de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Hoy es la oportunidad para que esta Asamblea, a través de la Comisión de Educación, de la libertad, para que nuestros niños, nuestros jóvenes tengan ese pensamiento libre, de que el Estado ecuatoriano comprometa los recursos económicos que le permita el desarrollo. Y también tengamos conciencia de que a través de la educación saldremos del subdesarrollo y nadie nos será presa fácil de cualquier politiquero que venga a venir a engañar a nuestro pueblo. Muchas gracias, señora Presidenta.